Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Hoy nos espera una gran aventura. ¿Me acompañas? Primer parada, Forrajera Los Arados. Fíjense que unos suscriptores mandaron mandaron bultitos de croquetes, así que venimos a recogerlos. Gracias por todo el apoyo. Acuérdense que si quieren comprar en Forrajera Los Arados está en carretera Cadereyta, kilómetro 10.5 en Cadereyta Jiménez Nuevo León carretera Cadereyta Allende entonces pueden hablar y pueden comprar por transferencia bancaria o depósito o cosas así y aquí nos entregan la comida. ¿Cómo estás José? ¿Qué hice? ¿Cómo he leído? Deja de recoger un encargo. No, no sé, no sé, otra persona hizo otro depósito, ¿no? de 2500 No, no sé, otra persona hizo otro depósito, ¿no? No, no sé, otra persona hizo otro depósito, ¿no? ¿Eso es el depósito? Sí. ¡No me voy a volver, pichos! 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 Amigos, porrajera los arados, ahora sí, en este video sí voy a poner la descripción de ellos. Ya me pasó el señor José una cuenta para si quieres comprar, ahorita que estaba diciendo, se oyó el ruidazo de los camiones que van pasando. Entonces si quieres comprar, por medio de ellos, compra croquetas y nosotros las vamos a utilizar para ayudar a los animalitos de la calle. Muchas gracias a todos los que apoyan. Muchas gracias a la señora Gloria que la vez pasada nos mandó tres bultos de croquetas y ahora ella le platicó a su amiga Elisa de lo que hacemos. Entonces tres bultos de los que vienen aquí son donados por la señora Elisa. Muchas, muchas gracias y también muchas gracias al señor Abel y a la señora Marta, su esposa, que son seguidores del canal y nos mandaron los demás bultos de croquetas. En total traemos nueve bultos, ocho fueron donados y yo compré uno aparte porque para ese tengo un proyecto especial. Ese bulto de croquetas yo quiero ayudar al señor René a que se ponga a vender en su casa croquetas. De hecho aquí traigo una báscula que le voy a regalar, que salió del negocio de reciclaje. Le voy a regalar la báscula y le voy a regalar un bulto de croquetas de 20 kilos para que empiece a vender croquetas sueltas y empiece a generar más ingresos para que se ayude él mismo. Gracias a todos los que apoyan, compré ese bulto de croquetas para que no se presten malas interpretaciones. Los otros ocho son para ayudar, pero ese bulto de croquetas es donado por mí, para el señor René. Y una báscula, aquí está la báscula, miren. ¿Esa báscula que me salió en el reciclaje, pero sí funciona? Para que él se ponga a vender croquetitas sueltas y ayudarles. De verdad que yo siempre le digo a las personas que ayudan a los perritos que los perritos traen bendiciones. Las personas que ayudan a los perritos, hay cuenta que te echaste bendiciones encima. Cada vez que ayudas a un perrito te llegan cosas buenas y al señor René le van a llegar cosas buenas. Y ahorita les traigo una sorpresa muy bonita también al señor René, al señor Ciro y a la señora Lupita que les mandaron desde Nueva York. Acompáñenme, vamos a seguir la historia. Son 180 kilos de croquetas traemos ahorita. Vamos a alimentar a muchos animalitos, me siento tan feliz. Fíjense que no me traje los platos otra vez. Pero acabo de ver un montón de perritos, miren. Espérame ahí Sandy, allá atrás de mí hay una perrita y tiene así su pecho como si hubiera tenido perritos. Y miren, acá hay un montón más. Todos estos han sido abandonados. Por ejemplo, ella que trae ropa fue abandonada, pero aquí en esta tienda ya la adoptaron, ¿verdad? Pero viven en la calle. Ese flaquito, también me dijeron que vivía acá en una casa que está acá, pero está muy flaquito. Vamos a darle de comer. Ese cafecito no lo había visto. Creo que es uno nuevo que me mandó la señora Lupita, que está aquí como a 200 metros de él, que también se están abandonados. Ahorita había otro, eran cuatro. Ah, pues allá está, miren. Allá está el otro. Es que son un montón. Pero yo tengo un montón de croquetas, así que los voy a repartir. Mi único problemilla que veo es que... Pues que no traigo platos, número uno, y me van a criticar ustedes. Pero aquí hay césped para que no coman piedras. Y número dos, que si abro el bulto, pues va a ser más difícil llevármelo. Pero está bien, porque eso es lo demás, se lo puedo dejar a los de abajo en el río, en la caja. Ya vieron, metió la cabeza al bulto. Tienen hambre. Están muy flaquitos, tienen mucha hambre. Me voy a poner aquí, ¿no? O sea, así conmigo adentro, ¿dónde? Qué bonito. Esos dos no están en malas condiciones, ¿no? No se peleen. A ver, ese problema voy a ponerlos juntos. Mira, vengan para acá. Aquí les compartimos. Aquí hay tantito para ti. Y aquí hay tantito para ti. No se preocupen, no hay piedras que coman ni nada. Está muy flaquito. Come despacito. Con eso es suficiente. Pues no le puedo... Yo por mí le dejo todo el bulto, pero no podemos dejarle todo el bulto, pues. Se va a mojar o se lo van a robar. Está muy flaquito. Eres bueno. Ay, qué bonito es mi niño. Muy bien. Pancitas llenas. Continuemos. Como que la mamá de allá no se atreve a venir. Ven. Ven. Me le llevo un puñito. Ven. Ven. Está desconfiada, pero de los ruidos de los carros. Le voy a llevar otro puñito. Porque realmente ella es la que más lo necesita. Bueno. Ahí están todos comiendo. Excelente. Me encanta ayudar. ¿Saben qué? Y lo que más me encanta es ayudar sin esperar nada a cambio. Porque a veces uno ayuda a humanos, ayuda a personas. Allá va cruzando un gatito la calle. Ayuda así. Y a veces uno espera algo a cambio de las demás personas. Pero los perritos, yo no espero nada a cambio. Solo espero darles de comer. Espero que tengan la pancita llena. Espero que sean felices. No quiero nada a cambio. Ahí está la nieve. Reconoce mi carro. Luego, luego se levantó. Pero ahorita venimos con ella. Don Ciro es bien popular. Está ahí con más personas. Siempre está con más personas. Y me estoy muy contento porque vengo a darles esta sorpresa al señor René, a la señora Lupita y al señor Ciro. Adiós. Esto se lo mandaron de Nueva York a don Ciro. La señora María se lo mandó. Y sus hijas me dijo que si se lo podía dar porque son personas de buen corazón. Entonces le vamos a dar 50 dólares a cada quien. Analia me dijo, cámbiaselos, dáselos en efectivo en moneda nacional. Pero yo prefería así porque así es más sorpresa. A lo mejor lo pueden guardar o tal vez lo puedan cambiar ellos. No sé, pero así se ve más bonito, ¿verdad? Que gracias, muchas gracias señora María. Por cierto, Osito está muy bien. Gracias María, Annalí y Natalí, sus hijas, que se tientan el corazón y comparten. Son unas excelentes personas, saben compartir. Y vamos a ver qué cara pone el Ciro. A ver, cómo me va con los animalitos porque están todos enlodados y se me van a subir. Ay, qué cosas tan bonitas. ¿Cómo estás? No se me suban, por favor, no se me suban porque están todos enlodados. Hola. Ay, qué linda, negrita. Estás bien gordita, negrita. ¿Le habrás tenido tus cachorros o no? Espérense, 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 espérense. Ay, este. Este es el otro que estaba la vez pasada, ¿verdad? Sí, esa es otra. ¿Ah, esa es otra? Sí. Ah, ¿y acaba de llegar o qué? Vamos, si viene a comprarme acá en el cuchillo para que no para. Para esterilizarla. Sí, porque aquí llegan y luego se va o no se quedan. ¿A que ya tuvo sus cachorros? Sí, pero no más uno. ¿Tuvo uno no más? Y se está bien. ¿Y señoras, señoras, si está bien? No, ahorita en la mañana los voy a ver, no lo plastó. Ah. Y era machito. ¿Y ya se murió? Sí, y ya lo entró de allá. Ah, no. El hijo de ella, pero... Es que es primeriza, ¿verdad? Nunca había tenido. No, sí, nomás se dejó como... Como tres años que no paría. Ah, sí. Y vino para ir hoy, nomás uno. No. ¿Y a dónde lo tuvo? ¿En un pozo? ¿Hizo un pozo o qué? Sí, ahí abajo la... ¿Abajo de la trailer? Sí, en la trailer. Oye, ¿cada día tienes más burritos? No, no. Cinco grandes y dos chiquillos. Cinco grandes y dos chiquillos. Oye, te tengo un regalo. ¿Dónde? Tengo un regalo. ¿Dónde? Te lo mandaron de Nueva York. ¿Sí? Ah. Te lo juro. Se lo mandó la señora María y sus hijas. ¿María? María se llama, señora María y sus hijas. Pero ellos son suscriptores del canal, como yo hago videos cada vez que vengo... ¿Están en el otro lado? En Nueva York. ¿Quién es cinco? Cincuenta. Cincuenta dólares. Cincuenta. Cincuenta dólares. ¿Está bonito el billetito, verdad? No, se ve... En pesos aproximadamente ochocientos cincuenta pesos. Ay, Dios. Le mandó a ti, le mandó a René y le mandó a Lupita. También. Por ser buenas personas. Para que yo te dije cuando... La primera vez que vine y te vi, te dije que los perritos traen bendiciones. Sí, sí. ¿Desde dónde te lo trajeron el billetito? Entonces la... La dejaremos que se pare uno nomás, pues, para que la operamos o como quiera se puede operar. No, hay que operarla, pero ahorita todavía, ¿no? Deja que se desinflame sus órganos. ¿Cuándo tuvo el perrito? Tiene dos días. No, todavía no. Casi tres. Va a hablar con el doctor y le va a preguntar. Sí, porque diré cómo se pone de gorda la... Pues es que trae leche. No, casi no trae leche. No. Si nomás tiene... Qué bueno que nada más tuvo uno, pero qué malo que... No, pero tenía seis, siete. ¿Qué? Ella... Antes. Antes tenía ocho. Le digo que parió uno que no tiene ojito. Ah. Tiene el hueco, pero la bola no lo tenía. ¿Y qué le pasó a ese? Aquí creció, aquí creció, creció. Como ese hueé. Y... Se atontó una vez y se regresó ahí y le sacó un carro. Pero no veía. No, no veía nada. Sí, ella tiene algún problema para... No, pero se iba conmigo a regar para allá. Se iba. Y sin ver. Y sin ver. Nomás una vez tropezó y se fue a una alcantarilla. Y me esperé y dije, ¿sabes? Si eres animalito inteligente. Salió, dio vuelta, se metió la alcantarilla. Dijo que para allá no era y le dio para arriba. Y salió y me siguió. ¿Cómo ve? No, con el olfato. Y ya estaba como ese, tantito más chiquito. Pero ya... Se mueven con el olfato, yo creo. ¿Tiene su croquetas? Tengo una bolsa ya, casi bolsa y medio todavía. ¿Todavía tienes una y media llena? Tú iré, no lo quieres comer ya. Pues también gordos. ¿Tienes? Y pues no, ¿para qué pido mucho si veo que...? ¿Cómo ella es...? ¿Ella llegó cuándo? Llego, tiene tres días, dos días aquí. Híjole. ¿De dónde habrá salido? Es que aquí venía un señor, por allá venía. Y se para aquí, vio que andaba recogiendo yo pencas de palma. Sí. Y se fue. Y ella se paró la perrita también y se regresa. Y dice, oiga. No, yo le digo, es de usted. Allá llegó a comer comida y sí, ya se me pegó. Y sí. Le digo, pues si no es de usted y si quiere dejarla todo, cuando venga se le lleva otra vez. Y ya no se fue. Pero ahí llegó a comer después y ahorita ya va atrás de mí. Otra hembra. Otra hembra. Es lo que... Más que otra vez a meter la chiva si te coman tú. No, ya anda la mancha. Sí. Por ejemplo, pues si llega ahí, si te va o se desaparece. Ahí a veces nomás se desaparece. Sí, pues se encuentran en otra casa. Pero pues aquí le vas a... Tú le vas a comer como quieras. Aquí ya le eché. Le digo... Esas le... Le... Les eché en la mañana a la... Que me levanto, tomo café, almuerzo y veo que todavía no andan aquí cerca. Me voy a andar por ahí, ya regreso y les aviento comida. Sí. No, pues la levanta esta como... La nueva es la que come más. Ajá. Sí, porque ha de haber sufrido hambre. Pero estos ya llenaron, estos y ya no hay comentando. No, ese no... Y no les he hecho ya comida porque si les he hecho comida ya no van a querer alimento. Ya no quieren alimento, pues. Porque ya está, ya se llena, ya... Ya están llenos, sí. Los puedo dejar... Si no quieren comer, no les he hecho alimento, no les he hecho de comer. Al otro día le eché en la tarde y se lo beben. Pero ya no los voy a dar comida. Ustedes están tan mañosos, ya se pusieron mañosos. Yo me hacía... La señora me hacía cinco... Primero me hacía cinco o seis. Los tacos. Tacos. Sí. Ya se te metieron las chivas, ahora sí. Sí, sí, sí. Mirad, los perros. ¿Se salió por aquel lado o qué? ¿Fueron a corretearla? Al burro, ¿corretearon? No, pero... No, si los patean. Sí, los pueden patear, sí. Sí, este... ¿Ustedes animalitos así llevan? Ah, está bien. Tú dale de comer aquí. Comidita, dije yo. Al rato que agarre confianza se deja agarrar, ¿no? Sí, negra. Otra negrita, negrita dos. Hay que ponerle otro nombre porque ya tenemos negra, negro y negro. Sí, negra uno, negra dos y negro tres. Sí, 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 sí. No, bueno, así que... Vamos allá con el señor de la guerra negra. De los negritos, de los negritos, del clan de los negritos. Yo quisiera hallar a alguien para algún de mí, para este. Sí, bájense, no, bájense. Qué bueno que se llevaron a la otra, está bien. Yo le guste ese porque... Este iba a ser grandote y viviente. ¿Este? Sí, nomás que... Se enfermó. Pues lo atropellaron, sí. Tres veces, don. Me asusturaron. Es un sobreviviente ese perro. Es un sobreviviente. Están custodiando su comida. ¿De esas hombres? ¿De esas mismas? Nomás que... ¿La ombligona? No, de las mismas. ¿A poco ustedes están listas para comer? Sí, ya están listas. Uy, gracias. Ahorita le traigo, disculpa. Ah, te preocupes. Ah, bueno, para abrirlo, sí. Esta me la llevo. ¿Por qué estás tardía? Sí, verdad, porque ya pasó la temporada. Pero ya están más dulces que ácida. Mira, si tienes experiencia. No, es que es concha gruesa. ¿Mitad y mitad o qué? No, porque es la 9. Ah, está bien buena. Está buena. Pensé que iba a estar verde, pero no. No, es lo que le pregunté al señor. Vino en la mañana, le digo, sí, y las naranjas. No, dice. Esa no se dice perder. En 15 días más, la voy a cortar toda. Toda, ¿no? Sí, porque como se quemaron los árboles. ¿Y la naranja no se quema? Sí, por dentro ya a largo tiempo se... Como se aguada, ¿verdad? Ferenta, no me acuerdo cómo dice. ¿Fermenta? Ándale. ¿Se fermenta? Sí, ándale, sí. Ah, está buenísima. Sí, le pedí ese árbol, este. Le pedí ese árbol. Y ahí para allá, todos, nomás esos dos, que no me los toque. ¿Para qué? ¿Para ti? Sí, para cuando, así que, a veces viene familia o algo, me quieren naranjas o eso. Están bien ricas. Hombre, yo todas las mañanas me voy a andar con los animales para allá, me pelo 4, 5, 6 naranjas, me ven almuerzo. Y ahí todo, pues, como le digo al patrón, pues, ¿qué vamos a hacer? No hago nada, porque usted dijo que no vas a cuidar. ¿A cuidarte? Sí, no, no, yo no digo nada, yo no, como estás, si te encuentres bien, no, sí, hasta ahorita, sí. Y se fue, dice, a la tarde vengo, dice, dice que me quiere traer carne. Que traiga, que traiga. Pero le digo que, él, como tiene, está pesquitoso, pero yo que no tengo, algo. Que es puro pollito, no me alcanza para la carne. Está bien, rica la naranja, es de las mejores que he probado, o sea, ya me han dado por aquí. Sí, pero esas, no, y así, allá donde dan las cubas, así abajo los naranjos, te puedes coger la más grande. Si viene luego, les cojo de perder un toscalito de la más grande. De ese tipo, así, grandota. Está buenísima. Con tres cubetas, o dos cubetas que le juntes, va a ver. ¿Haces un buen juguito? No, hombre, está buenísima. Sí, crecen grandes, todas las del medio de los árboles, las que están por fuera porque los azota el frío y el sol, crecen menos, pero yo estoy como, me costumo meterme abajo, la naranja, me siento, me voy a dar arriba. Y agarro a los mejores. Nomás que no me resbalo y quedo asorado y me quedo borcado ahí. ¿Para qué piensas eso? Ya me voy, buen ciro. Andrés. Te dejo un bulto y te doy una vuelta en un tiempo. A ver cómo vamos. Le voy a preguntar al doctor para esterilizar a negrita. A ver cuánto tiempo tenemos que esperar para esterilizarla. Sí, porque esa no sabemos si se va a quedar, aquella. La otra negrita, sí. Pero si se queda, también hay que esterilizarla. Pero esa ya, de una vez, porque no vuelva a preñarse. La perrita igual tiene el moño negro aquí, blanco en tu pecho y así, patitas igual estaba. Allá va el buen ciro. Es bien bueno. Me dice, no hombre, no me dejes, todavía tengo un bulto y medio, me dijo. Y yo, pues, pues bueno, no. O si quiere dejarme, pues le dejo un bulto. Traigo nueve bultos de croquetes. Entonces le dejamos uno. Tienen los perros bien gordos, bien cuidados. Y cada día le llegan más. Y el señor es bien bueno, los recibe y dice, pues aquí se quieren quedar, pues que aquí se queden. No hay problema. Esto es de lo más delicioso que he probado. Decidí cambiarle el billete de 50 dólares por moneda nacional. Porque me decía, ¿y este cuánto vale? Cinco pesos. Y yo, no. No vale cinco pesos. Y me dice, ay, es que yo no estudié. Y, pobrecito. Pues hay gente, a veces no van a la escuela. Muy apenas saben leer y escribir. Pero, yo no, pues, tienen dinero mexicano, ¿verdad? Para que, pues, no se lo vayan a, como quien dice, a extorsionar por ahí. De que le vayan a dar menos o cualquier cosa. Es una persona buena. No se merece que le hagan nada malo. Así que, se lo cambiamos. No te pierdas el siguiente episodio de Ben y sus amigos. Donde seguiremos recompensando a los héroes anónimos que ayudan a los perritos. Nos vemos mañana. Vamos a llegar con Lupita a darle su regalo que le mandaron. A ver qué cara pone. Y a ver cómo está Nieves.